Matemática. Eje temático, álgebra y funciones. La parábola. La parábola, o función cuadrática, es una función en los números reales, de la forma y igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes numéricas, es decir, a es el número que acompaña al x cuadrado, b es el número que acompaña a la x, y c es el número que no tiene incógnito. Queremos conocer la forma de la parábola. Ahora, si se cumple que a es mayor que cero, es decir, el número que acompaña a x cuadrado es mayor que cero, entonces la parábola apuntará hacia arriba. Como en el ejemplo, y igual 3x cuadrado más 2x más 4, 3 es positivo, por lo tanto sabemos que la parábola será de forma hacia arriba. Veamos un ejemplo simple. Cuando a vale 1, b y c valen cero, tenemos la función de la forma y igual x cuadrado, es decir, la función cuadrada. La forma de esta función es conocida, y es una parábola que apunta hacia arriba, partiendo desde el cero, donde, si nos fijamos, el cuadrado de 1 vale 1, el cuadrado de 2 vale 4, etc. Ahora, si se cumple que a es negativo, es decir, es menor que cero, entonces la parábola apunta hacia abajo. En el ejemplo, a, el número que acompaña a x cuadrado, es menos 3, es negativo, y por lo tanto sabemos de antemano que la parábola apunta hacia abajo. Veamos un ejemplo simple. Cuando a vale menos 1, b vale 0, y c vale 0. Tenemos la función y igual menos x cuadrado, que es el opuesto del ejemplo anterior. Y esta función es la parábola cuadrática apuntando hacia abajo.